Largaron el premio Grandiogenes. Asume la delantera por el lado exterior, L7 Topo Yiyadan. Saca ventaja sobre el 4, Orpencita Pes abierta. Viene corriendo el número 5, Misang Shei. Gana ubicaciones por el lado exterior de la pista, el 9. Grace Inderray, a su costado interior, el 6. Frutatolich, descontado los primeros metros de la prueba. Como puntera lo hace el 9, Grace Inderray. Dos cuerpos de ventaja sobre L7 Topo Yiyadan. Tercer lugar por el lado exterior para el 6. Frutatolich, 23-88, el cuarto Temilla. Abandonaron la recta apuesta, siempre en la punta. La defensora de Estudarazón, Serapio. El 9, Grace Inderray. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 Topo Yiyadan. La tercera ubicación por el lado exterior para el 6. Frutatolich, la favorita de la prueba. Abierta, viene corriendo, ganando terreno el 11, Grebinkianti. Las competidoras van a enfrentar ahora el poste que demarca los 800 metros. Mitad de la carrera en 47-37 como puntera, el número 9. Grace Inderray manteniendo dos cuerpos y medio de ventaja sobre L7 Topo Yiyadan. Abierta, gana terreno el 6. Frutatolich, recta final. 600 metros para el disco. Se ciñe a las tablas el número 9. Grace Inderray mantiene ventaja clara de tres cuerpos sobre el número 7. Topo Yiyadan. Por el lado exterior de la pista avanza el número 6. Frutatolich, por dentro. Gana terreno muy fuerte el 4. Orpensita Vez. Faltan, chaga. 350 y se quedó el 9. Pasa a dominar la carrera abierta el 6. Frutatolich, por el lado interior el 7. Topo Yiyadan sigue descontando el 4. Orpensita Vez. Faltan, chaga 200. Cabeza, cabeza. El 7 Topo Yiyadan abierta el 6. Frutatolich, último 100 metros de carrera. Por dentro el número 7. Topo Yiyadan mantiene el pescuezo de ventaja sobre el 6. Frutatolich y cruzando el disco.